El jueves se disputó en el Estadio El Campín el partido aplazado de la decimotercera jornada de liga entre Independiente, Santa Fe y Atlético Nacional. El partido terminó con una victoria 0-2 para Perslin con goles de Andrés Felipe Román. Román, quien se encargó de abrir el marcador con un gol desde media distancia, aseguró al final del partido en una entrevista con Winsports que este marcador fue uno de los más bellos de su carrera. Además, dijo sentirse feliz. Esa era la idea, venir a competir, a sacar un buen resultado. El jugador, que dejó millonarios para fichar por el Atlético Nacional, aseguró que volver al estadio El Campín es muy emocionante para él. Viví muy buenos momentos aquí. La gente con la que estuve aquí me apoyó mucho. Siempre es bueno venir aquí al campo a jugar. ¡Gracias!